Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida. Y hoy vamos a trabajar un proyecto sobre botella reciclada en alto relieve. A continuación, la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos una botella reciclada, la que ya no utilizamos, la que queremos botar. Entonces vamos a hacer con ella un lindo proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar de estas paletitas, de estos palitos, que son los que se venden como para hacer los helados. Y las vamos a reciclar también. Podemos comer nuestra paleta y reciclar nuestro palito para hacer este bello proyecto. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar colbón y vamos a utilizar silicona fría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar cada uno de estos palitos alrededor de la botella. Entonces, lo voy a hacer. Puedo colocar la silicona directo al palito y vamos a pegar sobre la botella. Recuerden que estos programas ustedes los pueden seguir por Hogar TV Channel. Allí pueden encontrar cada uno de estos proyectos. Entonces, vamos a colocarlos aquí, de esta manera, todos uno seguido. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahí? Un barril. Entonces, la idea es que nos quede el barril directo con madera. Recuerden que también nos pueden visitar en nuestra academia. Estamos ubicados en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, acá vamos a colocarle hacer una trampita acá para que la botella no se me gire. Puedo colocar un trapito o puedo colocar de esta manera algo que me ayude para que la botella no se gire. Con las botellas podemos hacer muchísimos, muchísimos proyectos muy bonitos. Podemos reciclar y hacer de ellos una bella manualidad, ser competitivos ante un mercado. Acá vamos a llevarlo, vamos a llenar todo lo que es la botella. Bueno, vamos a sellar. Vamos a dejarlo secar acá un poquito y mientras se nos seca acá esto, entonces vamos a trabajar con porcelana y crón. En este caso voy a trabajar con un porcelana y crón negro y vamos a trabajar lo que va a ser la hoja, en la cual voy a utilizar un marcador de hojas, de uvas, y vamos a trabajar con un rodillo, que es un tubo de PVC, también reciclado. Entonces colocamos, levantamos y estiramos la masa. Hacemos una y levantamos. Cada vez que colocamos el rodillo debemos levantar la masa, ¿para qué? Para que no se pegue. Jamás debemos hacer esto, porque si no se va a pegar a la mesa o al individual donde estemos trabajando o al vidrio. A la hoja que le hemos colocado, crema desmoldeante para que se me facilite despegar la hojita. Entonces aquí ya tengo la masa estirada, miramos que sea más o menos de un milímetro, y voy a colocar acá que he colocado la crema desmoldeante a toda la hojita. Lo podemos hacer directamente con el dedo o podemos hacerlo con un pincel. Ya lo tenemos acá y vamos a marcar muy suave nuestra hoja. Entonces vamos a sacar cuatro o cinco hojitas, ya depende pues el tamaño de la botella que nosotros tengamos. Entonces acá voy a hacer, si me queda de esta manera, debo hacer más presión para que la hoja se me marque más. Bueno, les coloco aquí y vamos a hacer presión. Presiono. Con porcelanicrón también podemos trabajar muchas técnicas. En la academia mantenemos exposiciones permanentes para que ustedes puedan observar todo lo que se puede hacer con el porcelanicrón, con las botellas tanto de vidrio como plásticas. Tenemos lo que son fuentes, cascadas, portales, muñequería navideña. Hay varios cursos. Entonces ya tenemos acá marcada la hoja y vamos a cortarla. Lo podemos hacer acá con un bisturí o lo podemos hacer con un palito, como nosotros queramos. Entonces voy a recortar aquí cada parte de la hojita. Entonces depende pues el tamaño que nosotros tengamos la botella, así mismo debemos recortar la hojita. También lo puedo recortar con tijeras. Ya lo tenemos acá. Y retiramos. Una vez hecho esto, entonces ¿qué voy a hacer? Con mi dedito voy a empezar a moldear acá la hoja, que me quede bien bonita. Que no se vean los cortes, sino al contrario. Voy a mandar hacia atrás para que el corte no se note y nos quede mucho más bonita la hoja. Entonces moldeamos. Lo podemos hacer con molde o lo podemos hacer directamente la hoja y hacer los diseños. Entonces acá ya lo tenemos. Mira, la idea es que los bordes no queden marcados, sino que quede perdido ese corte que hemos hecho. Tanto con el bisturí, como con las tijeras o con el palito, como lo he dicho en este caso. Ya lo tenemos así. Vamos a dejarla secar. Vamos a hacer de estas cuatro a cinco hojitas. Una vez hecho esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Como voy a trabajar ramillete de uvas, entonces vamos a hacer cada una de las uvas. Vamos a coger un poquito de porcelánicrón y en el centro de mi mano voy a empezar a hacer una bolita. Entonces, para que las bolitas, a veces se revienta este círculo que yo estoy haciendo acá, esta bolita, se totea. ¿Por qué se totea? Entonces quiero mostrarles acá. Vamos a ver si de pronto la cámara lo aprecia. Entonces se empieza a reventar el porcelánicrón de esta manera. No se debe hacer ello. Entonces, ¿por qué se revienta? Porque la masa no está bien amasadita acá. Así. Entonces tenemos que mover muy bien acá. Para que no se reviente. Cuando yo ya sienta que la masa esté blandita, que esté calentita, es cuando debo hacer la bolita. Y así, de esa manera, nunca se va a reventar el porcelánicrón. Entonces giro, giro. Por lo general, todas las cosas que yo hago con porcelánicrón o que se hacen con porcelánicrón parten de bolitas. Entonces por eso es muy importante que el porcelánicrón no se reviente. Entonces de esta manera voy a hacer muchas bolitas, dependiendo pues la cantidad de uvas que vaya a hacer. Voy así formando hasta formar cada una de las uvas. Entonces ustedes van mirando acá, antes de pegarlas a la botella, van mirando cómo voy a formar cada una de las uvas, de los ramilletes. Entonces si yo quiero de tres, pues entonces acá irían de dos y voy haciendo cada ramillete aparte. Entonces recuerden siempre amasar muy bien el porcelánicrón para que no se abra. Entonces voy formándolo acá. Recuerden que nos pueden seguir por Hogarte de Channel, allí hay diferentes videos donde ustedes pueden opinar, dar me gusta y pedir información sobre lo que se está enseñando. Bueno, entonces por ejemplo voy a hacer una uva de tres, pequeñita. Ya cuando la tengo así, en este caso estoy haciendo una pequeñita para demostrarles cómo se hace. Ya la tengo así, entonces ya seco esto. Lo puedo hacer directamente así en fresco o también lo puedo hacer en seco. Si lo hago en seco, con que pego las bolitas, las puedo pegar con silicona fría. ¿Para qué? Para que se agilice más el trabajo. Y cuando está en fresco, lo vamos a pegar con colbón. Bueno, entonces ya tenemos acá, vamos a ver que ya está pegado todo alrededor. Acá he pegado solamente un poquito para hacer una demostración. Ya ahorita vamos a ver un paso más adelantado donde está completamente pegado. Entonces ya lo tenemos acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar cada una de las bolitas, como lo hago, coloco un poquito de colbón y no lo voy a dejar de esta manera. ¿Por qué? Si lo dejo de esta manera, cuando lo coloque acá, entonces se va a escurrir y se va a caer la bolita. Entonces voy a dejarla secar acá un poquito. Lo puedo hacer también directamente acá en la botella. Como sé que acá va a ir, entonces coloco el colbón, lo dejo que se seque. El éxito del porcelanicrón para que no se caiga y no se recoja tanto, porque él se recoge, es dejar secar completamente el colbón. Entonces lo dejamos ahí secar y ¿qué vamos a hacer? Una vez seco acá el colbón, entonces voy a empezar a pegar cada una de las bolitas para formar mi ramillete. Y voy haciendo cada uno de estos pasos. Pego, pego y oprimo. Bueno, un poquito sin perder la forma de las uvas que voy a hacer o de las bolitas. Como acá es pequeño, pues la hoja es suficientemente grande para este, ¿no? Entonces voy a hacer unas más grandes, pero en este caso es para demostrarles cómo se pega. Entonces ya tengo acá el ramillete y ¿qué voy a hacer? Pues pego directamente la hoja, lo mismo que hice con las uvas y le voy a dar forma. Puedo hacer cachumbitos o lo que tienen las uvitas cuando estira lo que es el árbol, la matica. Él no es un árbol, es una enredadera. Entonces ellas tienen acá unos ramillitos que son de esta manera. Entonces puedo hacerlo así flaquito y ¿qué voy a hacer? Voy a enrollar, enrollo, enrollo y hago unos cachumbitos de esta manera. Entonces ¿qué hago? Pues los voy a pegar aquí, lo mismo con colbón, presiono y voy dando forma. ¿Sí? Esta es la forma que vamos a pegar todo lo que he hecho con porcelán y crón. Vamos a ver acá un paso más adelantado. Entonces ustedes van a observar. Entonces lo mismo que hice ahorita, aquí ya está completamente seco y está pegado. He pegado completamente todos los palitos de paleta, reciclados preferiblemente. Y he hecho cada una de las bolitas de porcelán y crón formando mi ramillete. Encima coloqué la hoja, como les acabé de explicar. Y estos son los cachumbitos o rollitos que nosotros hemos hecho también con el porcelán y crón y lo hemos dejado secar. Acá si yo quiero decorar la botella, pues puedo hacerle otros cachumbitos. Es el mismo proceso. Entonces acá por tiempo, pues hemos agilizado el paso a paso. Ya una vez seco, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a pintar. ¿Cómo vamos a pintar? Vamos a trabajar con metalizados y vamos a trabajar con una pátina. Puede ser miel o puede ser un betún de judea. Entonces me voy a limpiar acá las manos porque recuerden que las tengo untadas del desmoldeante. Entonces vamos a empezar a pintar. Lo vamos a hacer con metalizados. Entonces voy a hacerlo directamente y vamos a hacerlo aquí con brocha seca. Siempre que voy a trabajar un metalizado o cualquiera de las pinturas, debo siempre mezclar muy bien para que los pigmentos salgan todos a flote y se vea pues el brillo del metalizado. Vamos a empezar acá con un metalizado bronce y voy a pintar lo que es como el abrazadero del barril. Entonces vamos a coger acá y lo puedo hacer sobre un trapito o lo puedo hacer sobre periódico o sobre jean y vamos a descargar. Lo voy a hacer con un pincel chino redondo. Descargo y voy a empezar a metalizar cada uno de los bordes. Son técnicas muy fáciles. Acá estamos trabajando lo que son metalizados. Técnica mixta, ¿no? Metalizados, porcelanicrón, lo que es reciclaje. Y vamos a hacer a todo lo que es el proyecto. Recuerden que pueden ver estos videos por Hogar TV Channel. Allí nos pueden seguir, mirar cada uno de los proyectos y videos de programas que se han presentado para que ustedes no se pierdan ningún paso a paso. Entonces voy a hacerlo de forma circular. Y lo vamos a hacer por todo el lado. Recuerden, un barril es ya viejito, entonces ahorita lo que vamos a hacer es envejecerlo para que se nos vea mucho más bonito. También pueden hacerlo con metalizado plata o metalizado bronce. Ya es al gusto de cada uno de ustedes. Aquí. Metalizamos. La intensidad también la da cada uno al gusto. Vamos a pintar acá las uvas. También le voy a dar el mismo bronce. Vamos a trabajar todo con bronce. La base. Y luego empezamos a dar color si nosotros queremos un color más fuertecito. Metalizamos. Entonces es un proyecto con metalizado. Se ve muy bonito, es muy elegante. Con estas botellas podemos decorar, por ejemplo, los centros de mesa. También podemos hacer navideños. Hay gran variedad de técnicas que se pueden hacer en las botellas, entonces no las boten. Mira que reciclar es hermoso, cuidamos nuestro planeta y hacemos de ellos unos lindos proyectos. Competitivos ante un mercado. Ustedes pueden vender, pueden decorar, pueden regalar. Qué lindo dar un obsequio tan bonito así. Así, observación, también lo podemos hacer con la botella llena. También se ve muy lindo. Ustedes pueden decorar una botella así llena y la pueden regalar. Son botellas únicas, exclusivas, con sus propios diseños. Entonces, la idea es que cada una o cada uno coloque su granito de arena en cada uno de sus proyectos para hacerlos personalizados. Entonces acá se empiezan a resaltar cada una de las rayitas o ramitas que tienen las hojas. Entonces vamos a hacerlo por todos los lados con metalizado bronce. Recuerden que estamos trabajando acá con bronce. Vamos a pintar acá lo que hemos decorado. También si ustedes quieren pintar la tapa o quieren hacerle alguna decoración a la tapa, también lo pueden hacer. Ponerle hojitas, ponerle más uvitas. Eso ya va en la decoración de cada uno. Los gustos de cada persona. Se queda muy lindo para un buffet, para un centro de mesa. Son proyectos bien novedosos. Entonces ya lo tenemos acá con el metalizado bronce. Lo vamos a dejar secar. Aunque los metalizados secan muy rápido. Los que han trabajado metalizados, ustedes se dan cuenta que secan muy rápido. Vamos a dejarlo secar ahí. Y vamos a trabajar lo que es el barril. Entonces acá lo voy a trabajar con un betún de judea. Vamos a cambiar de pincel. Voy a hacerlo con este. También es un pincel chino. Voy a colocar el betún de judea. La idea no es oscurecerlo tanto, sino como en algunos toquecitos. Y lo voy a hacer. Coloco un poquito, también descargo y voy a envejecer el barril. También lo puedo dejar de forma natural. Se ve muy lindo. Es un poquito. No a todo. También no solamente podemos reciclar lo que son botellas. Reciclamos lo que son los sartenes, las ollas viejas. Las olletas que se nos han dañado, se han enfondado. También podemos reciclarlas y hacer de ellos proyectos bonitos. Por eso es importante que ustedes nos visiten y que se den cuenta todos los proyectos que se dictan en la cadena. Colocamos un poquito. Pintamos. Voy por acá, voy por acá, un poquito abajo. Y acá voy a colocar otro color de pátina o envejecedor. Entonces, como ya hice un poquito del betún de judea, entonces también puedo utilizar un color miel. Entonces, voy a colocar acá un poquito, lo descargo. Y lo mismo, no a todo, sino a algunas partes le doy a mi barril. Todos estos proyectos con metalizados hacen que el proyecto se vea bastante elegante. Mira. Entonces, es solamente toquecitos. La madera se deja envejecer muy linda, se deja trabajar muy bonito. Y qué bonito reciclar, ¿no? Recuerden que cuando se coman su paleta, su helado, entonces ya no van a botar el palito porque podemos hacer este lindo barril, esta linda botella. También podemos hacer cajitas con los palitos de las paletas. Entonces, vamos a dejarlo así, envejecido, me parece lindo, de esta forma. Y vamos a darle un toquecito con otro metalizado. Entonces, ya me voy a ir con un dorado. Lo mismo. Entonces, vamos a descargar la pintura. Y vamos a hacer con un dorado. Entonces, lo mismo, descargo. Descargamos la pintura. Y vamos a darle unos toquecitos de dorado. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy dando iluminación. Entonces, lo que yo quiera resaltar, lo que quiero que se vea más fuertecito, entonces, no es a todo, son partecitas. Porque si no, pues ya se perdería lo lindo que estamos trabajando. La idea es resaltar algunas partes. Lo que yo le quiero dar, iluminación, no a todo. Trabajamos. Acá estamos haciéndolo con un pincel redondo. Número dos. Mira. No a todo. Acá. Vamos aquí. Uvas. Puedo utilizar los verdes, puedo utilizar amarillos, naranjas, bronce. Ya es lo que tú quieras resaltarle al proyecto. Entonces, acá ya lo tenemos con dorado, ¿no? La idea es que se vean los colores que estoy aplicando. Primero fue el bronce, ahora le estoy colocando un dorado. Y vamos a finalizar nuestra botella con un metalizado púrpura, que es como un moradito para darle a las uvas. Entonces, lo mismo, descargamos un poquito y vamos a aplicarle a unas partes de la uva, no a todo. Entonces, ya automáticamente cambia. Se ve muy hermoso el proyecto. Los metalizados en sí son muy bellos, juegan muy bien con todo color, con toda decoración para que trabajen con ellos. Ya tenemos acá. Le voy a dar un poquito por acá la hoja. La hoja de la uva también es toda psicodélica, ¿no? Tiene varios colores. No solamente es verde, sino ella, si ustedes observan la hojita, ella tiene diversos colores. Entonces, toda psicodélica, toda línea. Acá, mira. La idea es resaltar cada una, como esa rayita, las venitas, todo lo que tiene la uva. Colocamos por acá un poquito. Así, damos un toque acá. Lo que nos queda por hacer es como limpiar los bordecitos que de pronto se nos han untado. Me voy un poquito por acá, donde estaba, donde aplicamos el bronce. Recuerdan al comienzo, en la rayita, también le voy a dar unos toquecitos del púrpura. Para resaltar mejor la botella. Vamos acá. Y así ya podemos dar por terminada nuestro proyecto. Acá lo que nos queda es de pronto, con un trapito, limpiar pues lo que nos hayamos salido. Es fácil, miren, cae de inmediato, ustedes lo limpian. Y ya lo podemos hacer con agüita o con alcohol. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el proyecto. Recuerden seguirnos por Hogar TV Channel y visitar nuestra academia. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.